He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca mereciste He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego Y el alma prende fuego Y el alma prende fuego He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes coribri He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido al desierto pa' reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y las finas veces mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes coribri He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego No te asustes coribri Llorando De cara a la pared Se apaga la ciudad Llorando Y no hay más Muero quizás ¿A dónde estás? Soñando De cara a la pared Se quema la ciudad Soñando Sin respirar Te quiero, amor Te quiero, amor De cara a la pared Se quema la pared De cara a la pared Te quiero, amor De cara a la pared De cara a la pared Se hunde la ciudad Rezando Santa Maria Santa Maria Santa Maria De cara a la pared A la pared Soñando Band Muero Lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver al nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lleva una rosa en su divina pechera que se la dio San José. Gracias por ver el video. 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 La Virgen lava pañales y los llené del romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer Música Mi corazón sufre y se llena de enojo Solo una vez se nace, una vez es su nombre Una vez se ama, pues de una vez por siempre Eso es mi destino, vivir según su antojo Si aun por breve tiempo estuvieras a mi lado Envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso Dejando tu cuidado entre flores olvidado Si aun por un momento estuvieras a mi lado Del todo nos vamos y desaparecemos en su Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa Del todo nos vamos y desaparecemos en su Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa Música Mi corazón sufre porque el también se acaba Suspira por la vida y marcha hacia la nada Su dominio es dudoso, su deber peligroso Sus nervios y su voz y su órbita prestados Música Ay, ya se hacen las cosas ondulando donde viva no Ya se hacen las cosas ondulando donde viva no hay Ay, ya se hacen las cosas ondulando donde viva no hay Ay, ya se hacen las cosas ondulando donde viva no hay Música Del todo nos vamos y desaparecemos en su Del todo nos vamos y desaparecemos en su casa Música Ay, ya se hacen las cosas ondulando donde viva no Ya se hacen las cosas ondulando donde viva no hay Música